Fuera ladrones de las instituciones, no nos faltan recursos, lo que nos sobran son ladrones. Queremos también un observatorio de derechos humanos para las cuidadoras y las limpiadoras de hogar y los pensionistas que no tienen una pensión con dignidad. Y queremos las residencias de tercera edad. Ampliación, mejora y control de la calidad de la red de residencias para la tercera edad pública. Con precios acordes al nivel de renta personal. Personal bien remunerado, cualificado, suficiente, especializado en asumir las necesidades físicas y psíquicas de las personas vulnerables y mayores en la residencia. Quinto, pedimos un plan de oferta alternativa para vivienda social y tripulada. Pisos y apartamentos titulados, sociales y ternos con alquileres en proporción a las pensiones de cada persona. Con servicios complementarios para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria con personal cualificado y suficiente ayuda a domicilio y que están inmersos y ubicados en barrios o pueblos. La autonomía y la libertad individual son una prioridad en el bienestar de las personas. Quinto, el copago farmacéutica. Queremos la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas y la población activa. Con ventas inferiores a 14.000 euros al año. La sanidad. Estamos viendo un deterioro en todos los centros de atención, en las comunidades por falta de recursos materiales y humanos. Queremos que la sanidad sea universal, de calidad y gratuita, de verdad. Y no solo en los programas electorales, engañando a la gente luego. Séptimo, un bono energético y telefonía. Así como existe el bono eléctrico por convenio entre la administración y las empresas eléctricas para personas y familias con escasos recursos económicos, reivindicamos el bono energético para el que se debe comprometer las comunidades autónomas y las empresas energéticas que suministran combustible, gas, gasóleo, pelé, sustituyendo un convenio de colaboración para que las viviendas tengan unas temperaturas adecuadas y al menos cercanas al confort, porque el frío mata. Asimismo, reivindicamos la gratuidad de la telefonía, indispensable hoy en día para la atención domiciliaria. Y octavo, el transporte. También pedimos el transporte urbano, interurbano, en autobús o ferricorril. Reivindicamos que sea subvencionado, parcial o totalmente a personas pensionistas, personas dependientes y en situación económica precaria o de desempleo, en la parte que corresponde dentro de las competencias de las comunidades autónomas. También le decimos al señor presidente Revilla que nos gustaría explicarle todas estas cuestiones en persona. Si la tiene bien, Revilla, escucha el grito de los pensionistas. Queremos que nos reunemos, escucha. Muy bien, muy bien. Este crimen social de abandono y soledad y la indiferencia de millones de personas ante aquellos que lucharon toda su vida y trabajaron. Seguiremos en las calles, casi tres años los lunes, en las plazas de Cantabria y España, Laredo, Torralavega, Maliaño, Astillero, Colindres, Laredo, Reynosa, Santander. Seguiremos todos los lunes hasta que haya una pensión con dignidad. Europa se avergüenza de España con las pensiones de miseria. Y nuestros abuelos que se tuvieron que salir a emigrar a Francia, Alemania, a Suiza y han vuelto recordándoles el sufrimiento y las calamidades que tuvieron que pasar en la inmigración para tener luego pensiones muy pequeñas. Nos recuerdan también su lucha por nuestros hijos y nietos. Ellos son ejemplos de lucha y sacrificio, un recuerdo para ellos. Antes se separó una señora de esas que se iban a Francia a trabajar años y años y le quedaba una pensión de miseria también. Sí, claro, ocho años allá en Francia. Pocos años, sí. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una patria con una pensión con dignidad para las viudas, para los hombres, para que no haya diferencia de género entre viudas y hombres, para que las viudas tengan una pensión con dignidad de 950 euros como mínimo, hasta llegar a 1080. No nos faltan recursos, no sobran ladrones. Muchos mayores piensan que no hay dinero para las pensiones y es una mentira. Hay suficiente dinero y teníamos un fondo de pensiones de 70.000 millones para rescatar a los vampiros bancarios que devuelvan el dinero. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista, si lo eres. Pedimos que esos recursos se devuelvan al fondo de las pensiones, 70.000 millones, para rescatar a los vampiros bancarios. No vamos a pisar, no vamos a besar la bota que nos roba de los vampiros bancarios. No queremos residencias, no queremos residencias públicas, sino residencias privadas, sino públicas. Queremos residencias para todos los mayores, para que no se mueran en soledad. Y suficiente dinero hay para una pensión con dignidad, una pensión de 1.080 euros, como pide Europa a España. Europa se avergüenza de España con las pensiones de miseria. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Este es un llamamiento a todos los jóvenes del futuro que les queda. La comunidad europea quiere cargaros con la mochila austriaca. La mochila austriaca está llena de piedra para llevar el peso que consiste en favorecer y aumentar la privatización de las pensiones y de eliminar la limitación del subsidio de desempleo. El expresidente Felipe González está cobrando 22 millones de euros anuales y una dotación vitalicia que él mismo creó en el año 1983. Eso es el socialismo añejo. Eso sí que es una buena pensión vitalicia. Masullate y sus cuentas bancarias. Felipe y sus cuentas bancarias tienen algo en común. Hace el tiempo que dejaron de ser rojo. Dice al gobernar aprendí a pasar de la ética. Subida de las pensiones al 0,9%. Subida de las pensiones mínimas 1,8%. Subida media de los productos de los supermercados un 2,8%. Subida de la luz un 27%. Si esto es una vergüenza porque vamos las subidas que te hacen de un 0,9% de la mierda de pensiones que no te sirve para nada con el 0,9% no te alcanzan ni para comprarte un condón. Y sin embargo te suben el 27% de la luz te suben todas las cosas de los supermercados. Te sube la calefacción, te suben el gas, te sube la gasolina y te suben todo. El 0,9% es una vergüenza. Es un insulto para los pensionistas. Y se quedan y se quedan trampanchas. Los dicen que no hay dinero. ¿Qué hay que hacer recortes? ¿Dónde está en los 80.000 millones de euros que había en la hucha de las pensiones? ¿Quién se los ha robado? ¿Quién los ha llevado? Pero claro, se rescató la banca con 40.000 millones de euros. Se hicieron aeropuertos sin aviones. Se hicieron peajes de Fórmula 1 sin Ferrari. Se hicieron justicia sin jueces. Y eso sí, para eso sí había dinero. Dicen que las pensiones no son sostenibles. Las pensiones son sostenibles porque estamos uno de los más fuertes de toda España. De todo el mundo, perdón. Sí son sostenibles. Lo que pasa es que han metido la mano en la hucha de las pensiones. Las han robado y las han dejado a cero. Han sido delviaos para sus mereceres, para otras cosas que no tienen interés de la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones es para los pensionistas. Y no han dejado a cero todos los corruptos y ladrones. Para los políticos una muerte vale menos que el dinero para los... Porque ahora viene la crisis del COVID-19. Tuvimos la crisis desde el 2008. ¿Y qué pasó? Ganaron siempre los que están arriba, los más ricos. Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. Y ahora con esto del COVID-19 pasará otro tanto. Siguieran ganando los de siempre, los ricos y los pobres a la miseria. Con unas pensiones de miseria y unos salarios que da vergüenza y después dicen que hay que hacerse un plan de pensiones privadas. ¿Cómo te vas a hacer un plan de pensiones privadas con unos salarios de 800 o 900 euros y unas pensiones que a uno no llegan a los 400? Eso va por las viudas con 400 euros. Decimos a estos políticos que a ver cómo viven ellos con 400 euros al mes. ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo paga el agua? ¿Cómo paga la calefacción? ¿Y cómo comen? Si comen no pueden pagar la luz y la calefacción. Y si paga la calefacción la luz o el agua no pueden comer. Y si comen no pueden cenar. Está con la miseria. Estamos en el umbral de la pobreza encantaria del 40%. O si no, hay que mirar los bancos de alimentos donde hay unas colas increíbles todos los días para llevar una comida para casa porque no tienen ningún salario ni tienen nada. Eso sí que es una ética y no como los políticos que cuando entregan al gobierno dejaron de ser ya de ética. Es igual que el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Coz que dice que no pueden subirse los salarios ni las pensiones porque entonces vamos a la quiebra mientras él está llevándose unos 200.000 euros al año más después más lo que tiene después de sus cosas que tiene de comisiones y de después de viajes. Eso es una cosa que no queremos a Pablo Hernández de Coz. Lo que tiene que hacer es dimitir. Lo mismo puede hacer el presidente de la COE de los empresarios que dice que tiene un sueldo de 500.000 euros al año y que no es decente. A los políticos les pedimos que vaya con el pueblo y no vaya con el IBEX 35 porque con el IBEX 35 no les ponen donde están ellos. Lo que los ponen es el pueblo y como les podemos en el sillón les podemos echar cuando queremos cuando lleguen las elecciones. Pedimos al IBEX 35 que no meta las manos sino no tiene que meterla. Claro, dicen que no es sostenible la casa de las pensiones porque no, pero si es sostenible el IBEX también es sostenible para rescatar los bancos para la monarquía para la iglesia y para los militares. Para eso si hay dinero para eso es sostenible pero las pensiones no. Para las pensiones no es sostenible. El Pato de Todos es un camelo y un teatro que ha politizado y es un lobby. Y también te agradecemos tu apoyo. Los jubilados son dueños absolutos de sus ingresos y sus derechos reales y totales por sus años de aportes y sacrificios. No somos mendigos. Un jubilado no es un gasto es un trabajador que terminó su ciclo y debe ser de disfrutar la jubilación digna. El Pato de Toledo es una traición al obrero. Basta de engaño en la televisión y en el Pato de Toledo recorta tu pensión. También hablamos a los políticos a los banqueros y a esta gente que está hablando en la televisión que siempre que no hay dinero en las pensiones también estos que están siempre tertulianos que dicen que es que no hay dinero que las pensiones no se pueden subir y los salarios tampoco porque estamos en crisis. Crisis siempre la tienen los de abajo siempre la crisis la tiene el obrero. Los ricos no tienen nunca crisis. Eso nunca. Que no digan que es que también al rico en la crisis de 2008 que también las pasó mal como ahora están pasando también en el COVID-19 los ricos. Los ricos no lo están pasando mal no. Lo que lo están pasando mal es el pobre es el que tiene un salario de miseria el que tiene una pensión de mierda ese sí lo está pasando mal. Los jubilados pedimos una auditoría para saber cuánto dinero se ha malgastado de la hucha de las pensiones de la seguridad social. Los expertos dicen que es una de las mejores del mundo no es buena es muy buena es una caja que no es del gobierno ni del Estado sino de los trabajadores donde ponemos nuestro dinero nuestro dinero lamentamos que el Estado haya metido la mano en la caja de las cotizaciones para sufragar otros gastos. Es un fraude de ley. Pensiones públicas todos los derechos públicos y si no hay hemos tenido con la COVID-19 la pandemia cuál ha salido ganando lo público o lo privado pedimos también a los fondos buitres que no metan las manos en la residencia de mayores que mira lo que ha pasado porque solamente lo que quieren es sacar dinero vivir de la residencia ha habido una masacre por los fondos buitres que se han metido a gobernar la residencia y ha habido miles de muertos y más que habrá si siguen los fondos buitres los pensionistas de aquí de Santander y de Cantabria llevamos luchando más de tres años ya en todas las calles y en todas las plazas de los ayuntamientos pidiendo todo lo público fuera ladrones de las instituciones no nos faltan recursos solo que nos sobran solo ladrones gracias